ir manejando o que, este, estás trabajando y no quieres hablar por teléfono, no importa, entonces escríbenos, digo, perdón, mándanos un audio de WhatsApp. Por supuesto que si vas manejando es cuando llegues a un alto, ¿no? Por fin, no queremos aquí generar situaciones, este, nocivas y dañinas. Oye, pues hoy tenemos un tema muy, muy interesante. ¿Qué onda con las nuevas generaciones? Que cada vez nos salimos más tarde de casa, que todavía seguimos viviendo con mamá y con papá y que a su vez, pues claro, el que estés más grande y el que vivas con mamá y con papá no significa que por eso no quieras o no tengas estas otras necesidades, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para coincidir viviendo con mamá y con papá y poder llevarnos bien? Yo creo que este va a ser un tema que a muchos les va a gustar. Tú tienes hijos grandes viviendo en casa, ¿no? ¿Cuáles son las broncas que tienes con ellos? O sea, es que no es lo mismo tener a un hijo de 12, de 14, ¿no? Que igual y no puede salir porque no puede salir porque no ha hecho la tarea o porque simplemente no quiere irse como de antro de una onda por el estilo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes a uno de 30 y que hubo le en casa? De que los hay, los hay, de que lo sabemos, lo sabemos, ¿no? Eso es lo que hoy queremos platicar. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo convivir con estos hijos? Oye, cosas que deberías decirle a tus padres si aún no has dejado el nido. Por supuesto que las cosas que los padres le quieren decir a los hijos cuando no han dejado el nido, eso se las dejo a ustedes. Eso, ustedes mismos nos pueden llamar a los teléfonos que les he compartido. Yo, antes de todo esto, quiero compartirles que, bueno, sigue estando nuestra charla para el próximo 7 de septiembre. No tenemos tema. Fíjate que, este, todo, todo es interesantísimo, ¿no? Cómo todo es un reflejo de la situación. Y entonces, no se me ha ocurrido qué tema decirles que pueda ser un tema que, eh, que impacte en la situación de lo que me están últimamente comentando en consulta. Entonces, este, lo estamos dejando a que ustedes nos sugieran qué tema les gustaría que tratáramos, pero definitivamente de que el 7 de septiembre nos vemos, nos vemos. Y esto será en Business Café de 6.30 a 9. Ya saben, me encanta hacer una, que sea una como charla, tipo taller, para que puedas aprender, pero sobre todo para que te lleves herramientas, ¿no? De repente, escuchar a esta padre, pero te quedas con la sensación de, y, ajá, ok, ya entendí, sí, listo, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hago? Y eso es lo que queremos ayudarte a resolver. Mira, por acá por Periscope, ya empiezan los comentarios y dicen, yo tengo 23 y vivo en casa de mis padres, ¿es normal? ¿A qué edad? ¿A qué edad sería lo ideal de que los hijos salieran de casa? Esta es una respuesta muy interesante, ¿no? Seguramente es que los padres van a decir una cosa y los hijos otra, pero es preciso que dejamos la pregunta aquí. Escríbenos. Escríbenos a nuestro WhatsApp y dinos a qué edad quisieras que tus hijos dejaran o dejaron el nido, o a qué edad te quieres ir de con tus padres. Mientras tanto, te digo que tenemos el juguete de la semana. El juguete de la semana es un libro. Este es un juguete muy interesante y sobre todo será muy placentero para los caballeros. Esta tarea consiste en que la mujer se coloque el libro sobre la cabeza y que lo sostengan ahí por unos momentos sin usar las manos. Para este juego es importante que la mujer mantenga una postura recta y que cada uno de sus movimientos sean cuidadosos. Ella puede estar usando sola ropa interior o estar completamente desnuda. Eso va a depender de ustedes. Otra variación podría ser que ella sostenga el libro mientras él recorre su cuerpo con besos o toqueteos para ver si se puede mantener quieta. Y aquí lo interesante será asegurar qué posición debe tener el libro y si no, por supuesto que podemos jugar con estos castigos, con estos premios si es que lo logras. Y también tomar turnos en ahora me toca a mí jugar a sostenerlo a pesar de aquello que puedas estarme haciendo o aquellas caricias que yo pueda regalarte. Jugar a sostener un libro. Ese es el juguete de la semana. Y bueno, me quedé pensando qué otras cosas puedes hacer con un libro, por ejemplo, con las hojas que te dan todas estas diferentes sensaciones, acariciar también el cuerpo. La pasta, si es una pasta, se me antoja como una pasta dura con las esquinas, poder juguetear y generar diferentes sensaciones en la espalda, en las piernas. Se me antoja, por ejemplo, con el filo de la hoja, siempre y cuando no sea una porque luego corta, poder también acariciar la piel de la persona. Hay tantas cosas que puedes hacer con él. También pudieras ponerlo entre tu cuerpo y el cuerpo de la otra persona y presionar. Recuerda que la presión de los genitales es también bastante placentero. Hay tantas cosas, pero sobre todo el no se pueda mover mientras estamos aquí. Aquí en Peris, como dicen que también se puede poner de pisa papeles o para nivelar una mesa, ¿no? Yo espero que si vas a jugar con esto, no sea con ese que ya duró un año, ¿no? Este, nivelando la mesa de tu comedor, por favor. Digo, recordemos que hay que tener un poquito de higiene. Poquito, porque de repente también está rico si las cosas están medio sucias, sobre todo en el sexo, eso dice Woody Allen, ¿no? Oye, fíjate que ya quieres, tú quieres ir al super bailazo de verano con Rubén y sus corazones solitarios, los ángeles negros de Chile y no solamente son esos grupos, no, no, no. También está el jefe y su grupo. Todo esto será un tributo a la Sonora Dinamita y varios más. ¿Quieres ir? Tenemos boletos para que tú puedas ir a este bailazo. Oye, promete ser un flashback al pasado y bastante, bastante divertido. Esas canciones son súper de, ya sabes, de llevas a tu pareja y súper romántico, de un baile romantiquísimo o te tomas un cig de cervezas para llorar. Esas son algunas de las canciones que ustedes van a estar escuchando este próximo sábado. ¿Quieres ir? O si quieres hacer, no dejas de ir, porque aquí tenemos tus boletos. Nada más llámanos, ya volvemos. Muy buenas tardes, Facebook y Periscope. Acuerden, recuerden, bienvenidos. Este es un programa que se transmite a través del 1470 de la M, es un programa de radio. Y durante los cortes lo que hago es, me pongo a revisar a veces los whatsapps que nos mandan, mándenos sus comentarios, todo lo que ustedes nos quieran decir, será bienvenido. Y este, si no quieren escribir públicamente, mándenos sus inbox, no, mándenos sus whatsapps. ¿Ya? Ya. Ven acá. Ahí voy. ¿Ya sabes de qué se trata? De los papás, ¿no? Pues es así como... A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estas son las cosas. Un parecito de alma. ¿Para que te des cuenta? Un par de más. Sí, señor Walter. Mira, para que le leas pronto y luego nos vamos a ir unas a unas, ¿no? Cosas que deberías decirles a tus padres si aún no se dejan el nido. Cuando los amigos los visiten, no usen nuestra... nuestra... Ah, perdón. Estás estudiando, mami. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahorita vuelvo, ¿eh? Tengo que buscar un correo. Be right back. ¿Qué tal? 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 12 del mediodía con 18 minutos. Seguimos con paz aquí en tu espacio íntimamente con Roberta, por supuesto, a través de RACN 1470, la radio que te escucha. Vamos a la información en el tráfico en Garita, San Isidro. Garita de San Isidro cuenta con... Vamos a ver qué tenemos en el reporte más actualizado. 25 puertas, las que están abiertas, 60 autos del lado izquierdo, 180... Ya volvimos, perdón. Tenía que ver un correo. ¿Qué quieren? Miren, aquí tengo a Chris Nick. Hey, ¿cómo están? Otra vez. De regreso a estos rumbos. Voy a empezar a preguntar si algo es posible. ¿Ya, señor? Ese. ¿Tienes melón? ¿Lóver? ¿Sí? ¿Lóver? Melón de Footlovers. Melón de Footlovers. Patrocinemation. Qué bonitos los zapatos. ¿Seguro que tienen los zapatos? Están estos. Están como de... De Buzz Lightyear. Exacto. ¿Con este no te sirve? Por favor, aquí voy a ver cómo me las... ¿Qué es lo que me ha hecho? Con lo mejor abierto. Bueno, no sé. Ya estamos acá de regreso en este programa íntimamente con Roberto. Y bueno, yo estoy muy contenta, siempre me la paso muy, muy bien cuando charlo y converso con Chris Mint. Él ya ha estado con nosotros y bueno, ya sabes que él es el licenciado en mercadotecnia con amplia experiencia en la creación de contenidos en medios digitales y conducción de televisión. Inició su canal de YouTube en 2014 y bueno, hoy por hoy es un ya famoso YouTuber. A ver, bueno, buenas tardes. Es que ya quiero empezar a preguntar. Me encantó, ya sé. A ver, presentate rápido a lo que vamos. Sí, ya, 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 apúrale, ¿no? Ay, Roberto, a lo mejor se escucha muy, muy fino todo eso que dices de mí. Muchísimas gracias. Estoy muy bien, estoy muy bien. A ver, pregúntame ahora sí. A ver, ¿cuál es la diferencia, como explícanos a todas las personas, la diferencia o cuál es más correcto usar, YouTuber o bloguero? Bloguero con V. Bloguero con V. Pues ya ves que esta onda precisamente que dices de blog es por las personas que se tomaban el tiempo como de escribir como su vida y sus experiencias, ¿no? Después ahí como ya empezaron a hacer lo mismo, pero en video se adaptó con la V, ¿no? Entonces la onda de YouTuber es, o sea, no necesariamente si eres blogger con V, estás en YouTube, ¿sí me explico? Entonces YouTuber, pues si estás creando tu contenido específicamente en YouTube, pero ahora hay un término más, te voy a dejar como más apantallada, que ya eres, apantállame, que eres un influencer porque estás como... En todas las redes sociales, ¿no? Y eres una persona de influencia. Entonces, YouTuber si estás específicamente en YouTube. Blogger, pues si blogueas donde sea. Influencer si estás por todos lados, ¿no? Y eres como a cierto punto un líder de opinión. Pero, fíjate, exacto. Esa es la onda que digo yo, bueno, como a los, como a los cuantos likes voy a ser influencer. Pues es que, o sea, aunque una sola persona te siga el rollo, ¿sabes? O sea, ya estás influyendo en esa persona, ¿no? Digo, no sé... O sea, ¿puedo poner a todos mis pacientes? Ajá, sí. Pues tú debes de tener tu página, ¿no? Y todo, o sea, ahí está todo el rollo, ya eres influencer tú también. ¡Guau! ¿Ve? ¡Guau! Pues, entonces, como influencers tú y yo, vamos ahora a explicarle al mundo... ¿Qué vamos a explicarles el día de la vuelta? A ver, primero empecemos. Empecemos. ¿Todavía vives en casa de tus papás? A mi mamá está hablando, sí, todavía. ¿Cuántos años tienes? Veintiséis, casi veintisiete. Es que es verdad que últimamente ya salimos más tarde de la casa de los papás. Sí, ¿no? Como que ya la gente no tiene urgencia de irse a vivir solo e independizarse, como que es un paso, no sé si más difícil o estás ya más cómodo. O como, ¿para qué? Ya. Ajá, no. Eso es lo peor del caso. Antes como que había un sentido, ¿no? Era como, sí, ya crecí. Ve mamá, ve papá, ya soy una mujer, bueno, un hombre, ¿no? Porque todavía la mujer era como, pues, no tan permitido, ya sabes, cásate, ¿no? Exacto. Y bueno, eventualmente ya no, porque ahora ya es como, pasó un tiempo, como más o menos yo creo que mi generación, que era como una señal de éxito, pero hoy es así como, incluso hay quienes dicen, pues, como, está tonto el asunto, ¿para qué vas a pagar rentas si ya te están pagando, ¿no? Exacto. Exacto. Como que, y es que la gente está como, bueno, no sé, a lo mejor ya es como la concha, ¿no? Pero estás como tan enrolado en tus cosas que digo, luego sumarte otra responsabilidad más, aparte del trabajo y que si el novio o la novia, que si los amigos, que si la fiesta y tengo que echarle la responsabilidad de la renta y las, las, ¿cómo se llama? La comida y, ay, no. La renta, la comida, lavar los trases, lavar la ropa, bueno, o en tal de caso, tener dinero para la chacha, ¿no? Ándale, no, estás viendo la tempestad, no tincas. Pero entonces esta convivencia se torna más difícil porque los papás siguen creyendo que tienen a sus pequeños retoños que les pueden hablar como si tuvieran 13 años. Está muy difícil, ¿eh? Muy difícil llevar esa, esa relación de familia porque es esta, es esta lucha, mira, es como tú dices, ¿no? Te quieren hablar como si tienes 13 años y entonces tú le dices, mamá, por favor, o sea, tengo 26 años, ¿no? Ya soy capaz de decidir qué hacer con mi vida. Pues, bueno, mientras estés en esta casa vas a seguir mis reglas y ta, 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 ¿no? Y es esa guerrita como de, bueno, si eres, tienes 26, pero no eres capaz de mantenerte tú mismo, tienes que obedecer. Claro, y entonces, esta, es que esta frase, Cris, de seguro que sí la has escuchado tú, mientras vivas en mi casa son mis reglas. ¡Excelente! Si no te gusta, ¿no? El pan de cada día. Ya, y hay quien varía, pues a veces algunas mamás te dicen, la puerta está muy grande, ¿no? Algunas te dicen, nadie te detiene, pero en general es como, bueno, la invitación a que te aclimatas o te... O patitas a ver, 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 dicen, sí, y está muy difícil esa situación, la verdad. 6-82-74-50, 6-19-6-88-2000, platícanos, o es más, mándanos un WhatsApp y dinos, tú todavía tienes, es que bueno, si esto es lo del nido, ¿no? Si ya ves que la casa le dice el nido, pues yo creo que ya tienes águilas viviendo ahí. Sí, sí, la neta sí. En buitre. Y si nos quedamos ahí mucho tiempo, ¿por qué le digas que no? Mándanos tu comentario y, bueno, eh, quiero empezar a decirte cierto tipo de frases, cosas, que sí, vamos aclarando, nos va a ayudar mucho para poder sobrevivir juntos. Y una de esas es cuando sus amigos los visiten. No usen nuestra situación como tema de conversación Es súper vergonzoso y súper incómodo estar en tu casa Con una reunión con tus amigos y que luego la mamá o el papá empiece Con que, ay es que tú, que tu cuarto y que deberías Y que no sé qué, y enfrente de toda la gente Es como, híjole, ok, si tenemos un conflicto tú y yo Sabemos que no te parece que no tienda mi cama Pero porque tienes que estarlo repitiendo Diciéndomelo enfrente de mis amigos cuando estoy En otra situación por completo Oye, 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 o es Pero, muy bien, pero a ver si mañana te levantas temprano Porque bien que dices que no sé cuánto Y ahí andas al día siguiente que no vas a trabajar Que no te quieren levantar, sí, 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 está horrible, está horrible O limpias tu cochinero porque estoy harta de estarte limpiando Y no soy tu sirvienta, no soy sirvienta de nadie Ajá, no, que vengan tus amiguitos y nomás dejan su cochinero Ay no, eso qué vergüenzada cuando te lo dicen enfrente de ellos Es como, es horrendo, es horrible Es horrible, es horrible Pero, y es que se lucen, se lucen Como que agarran así valor Y más así le echan leyes Oye, bueno, tú eres hombre Yo creo que a lo mejor no le compartías tantas cosas a tu mamá o a tu papá, ¿no? Pero cuando uno es mujer y que le dice Ay, pues fíjate que fulana que anda con no sé quién O algo así, ¿no? Ya sabes que cuando estás en la reunión Ella es la que le puso el cuento Ah, sí, 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 sí Oye, pero eso ya son imprudencias Eso ya no tiene nada que ver con el nido Eso ya es cosa de la mamá que no sabe ahí medir sus comentarios en frente de la gente Sí, pero luego si llevas a tus amigos a la casa está peor Pero fíjate que tú lo dices cuando tú llevas a tus amigos y tus papás ven a tus amigos Pero ¿cuántas veces no son los papás que están teniendo una reunión? Ya sabes, y entonces empiezan a hablar del hijo de Ay, es que él que no sé cuánto O en la inversa, no Ay, es que él ha ido tan mal Él sí, pero mira, empieza a trabajar Pero luego lo corren Y no, pues tenemos que tenerlo aquí Como si estuvieran justificando el porqué te tienes todavía en la casa, ¿no? Sí, 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 sí Y luego es típico de las reuniones de la familia, ¿no? Y es que, no, pues ya lo corrieron Pero ahí está echándole ganas Y este, pues la verdad llega bien tarde siempre, ¿no? Así como que tu carta de presentación, pero la fea, la negra, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy, muy rara No sé por qué lo hacen como para ¿Para qué? A ver, explícame por qué Pues es que yo creo que es como para que entonces los otros papás también le digan Ay, no, sí, mira, es que también mi Juan Vieras, ya sabes, o ay, no Pero qué bueno, qué amorosa eres Fíjate que algo que es tan común Es que llegas tarde Da tu casa, ¿no? Y acto seguido hay un comentario Que insinúa que estabas teniendo sexo Ya sabes Que vienes del motel Que si estabas parchando Que no vayas a salir luego embarazada Y luego no me vayas a decir a mí qué cosa ¿No? Sí, ¿no? Y sabes que esas cuestiones del sexo Roberta, y también Que piensan que a lo mejor si estabas en una fiesta o algo Era la fiesta Proyecto X La más intensa de tu vida Y que te estabas pasando de todas las drogas Ah, sí Y metiéndole todos los alcoholes Y fumando todos los estupefacientes Y todos que piensan que era, o sea Ahora sí que como dicen los memes Es no expectativa Y en realidad O como yo lo veo Y como en realidad es Y como mis papás lo ven, ¿no? Piensan que eres un degenere, pues O sea, la orgía Que vienes de Sodoma y Gomorra Sí, no, no Así lo ven Pues cuando realmente tú estás Mandando Whatsapps, ¿no? En la fiesta Porque estaba muy aburrido, ¿no? O a lo mejor si te diste uno o dos besillos Y tomaste unas cheves, ¿no? Pero, o sea, está ahí Bueno, nadie se está en la casa De un compa viendo una serie O jugando videojuegos Pues, ¿sabes? Siempre me pasa esto Mira, yo, mi mamá Mucho, mucho peleamos Por este punto de llegar tarde a la casa, ¿no? Pero yo te lo juro Que a veces tú en casa De mis amigos Estamos viendo una serie Como tú dices, cenando Sí, echando la chela, ¿no? Tomando, este Perdón, jugando videojuegos Y llega una hora En la que ya te da flojera Moverte de ahí ¿Sabes? Como que dices Ay, ya sé Ay, no quiero manejar a mi casa Qué flojera Entonces como que vas Tras, este Prolongando la hora de irte Y pues más tarde llegas, ¿no? Pero no estás haciendo nada más Que echando hueva, literalmente, ¿no? Y no, que tú Que estabas haciendo esas horas Y que empiezas No, no Pero aparte Seamos sinceros A veces se echa hueva Más rico en la casa De otro amigo Sí, ¿verdad? Que en la propia Porque aunque son tus colchones Y son tu refrigerador Y todo Pues es así como que No falta la miradita De tu mamá De... ¿Qué estás haciendo? Sí, no Y a veces ni te lo dicen Pero es algo así como Oye Hoy no vas a ir a trabajar ¿No? No tienes nada que hacer Así básicamente, ¿no? Sí ¿Puedes ir a la escuela? O esta de Ay, mijito Pues qué bueno que estás aquí Porque mira Necesito que me lleves Y me traigas y algo Que subas y bajes Porque como estás viendo la serie Y no estás haciendo nada Ay, no Exacto Wow Regresamos después de esta pausa Que todavía hay más cosas Cuando No abandonamos el nido Ya volvemos Chicos, estamos aquí Nuevamente en la RSN Cantar su mente En sexto con Roberta Estamos invitados aquí En entrevista Perdón, no les alcancé A explicar antes de Pero estamos teniendo Una entrevista Al respecto de El tema, perdón De ¿Cuáles son las cosas Que les debemos decir A nuestros papás Antes No, perdón Si aún no hemos dejado La casa, ¿no? O sea, como Como poner unos acuerdos Y decir Papá, mamá No quiero que esto Sea tema de conversación En ciertas situaciones O algo Y como aclarar los puntos No, como llegar a un acuerdo Como las cláusulas Entonces ya vamos Ahorita dos puntos Que es el Que no asuman Que porque llegaste tarde A tu casa Es que estabas teniendo Relaciones sexuales Con 30 cabrones O 30 viejas Ese es uno de los puntos Y el anterior ¿Qué era, Roberta? Cuando sus amigos Nos visiten No los usan De tema de conversación O no nos balconen Enfrente de nuestros amigos Si, lo que estábamos diciendo ¿No? Que luego Tus papás Se agarran platicando Con tus tíos Sus amigos Y que no Es que mi hijo Va muy mal en la escuela O trae depresión ¿Sabes? Que te usen Como tema de conversación Cuando realmente Son temas que no son Como muy, muy agradables Para ti Como que te pueden llegar A afectar de alguna manera ¿No? Entonces es como Como esta negociación Vamos en el tercer punto Apenas vamos a empezar Entonces llegaron muy a tiempo La transmisión Así es que quédense pendientes Saludos a todos Los que están entrando Y si quieren interactuar Con nosotros A través de la radio ¿Cuál es el teléfono? ¿El WhatsApp? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 Para que manden WhatsApp Ahí con los comentarios Que tengan Y por acá los vamos a leer En la laptop de Roberta Y ahí estamos Más dos saludos al aire Si quieren sintonizar En la radio Es la 1470 AM Aquí en Tijuana O en internet RCN La 1470 Ahí también la pueden escuchar Y si no Pues aquí una transmisión En vivo Aquí estamos Ya no me acordaba de esto ¿Qué? Por eso no quiero volver A la casa de mi papá ¿Vives esto con tus papás? Ya tú ¿Ya no? Ya tú Pero sí Sí, la verdad Yo soy muy garañona Sí Hasta que Pues yo tardé Para salir Hasta que me casé Tardé para salir Ay, no Yo ya me quiero salir Pero Pues no se puede No, pero sí Ahorita es así como Ay, pero ¿Quién me tiene? Si allá me limpia O sea Ya sabes La muchacha Te la baja ropa La casa Y todo Ay, no sé Sí Pues hay que batallarle poquito Ni modo Ustedes que donde Ya viven solos O viven con sus papás Todavía chicos Amo tu camisa Gracias Gracias La verdad Agarré lo primero Que encontré en la casa Porque me levanté tarde Pero Bueno Ya estamos acá de regreso Y bueno Recuerdanos Puedes estar viendo A través de Periscope A través de Facebook Live En nuestra página Íntimamente con Roberta Y también En la página De Chris Mint ¿Cómo te encuentran en Facebook? Estoy transmitiendo ahorita En Instagram Que es Arroba Chris G Mint O sea Chris con H Y G Y luego el Mint O en Facebook Estoy como Chris Mint También Por si quieren Entrar por allá Pues en todos estos lugares Nos pueden ver También nos pueden escuchar En la 1470 Punto conmigo Bueno Estamos platicando Acerca De esta situación Cuando los hijos Abandonamos Muy tarde el nido Cómo lograr Estas Convivencia De mejor forma Fíjate que nos escriben Un Whatsapp Y nos dicen Creo que los hijos Ya son más conchas Y tienen miedo A ser responsables Podría ser ¿No? Pues mira Yo coincido con él Pero voy a pensar Voy a hablar como hija O sea es que Desde lo terapéuticamente Si es cierto Es como Le estamos sacando A tomar la responsabilidad Completa Pero por otro lado Pues nosotros Le sacamos Y ustedes No nos avientan Tampoco Ya sabes Exacto Eso es lo que yo pienso Es una doble situación O sea ustedes También tendrían Mucha mejor Economía Y situación Y situación de vida Y de pareja Si no estuviéramos Nosotros ahí Pero tampoco es como Que quieren que nos váyanos Es que yo creo que Así no nos quieren correr Yo creo que es como No sé Es mi opinión Como estas últimas generaciones O esta última generación Como que Crecimos más inútiles ¿No? O sea y no No es en serio Y no lo digo como Como en el sentido de No pensamos O no sabemos hacer las cosas Pero es esto El comentario Que lees Que te mandan Por Whatsapp De que si nos da Como un poquito más de miedo Porque siempre lo tuvimos todo No tuvimos que esforzarnos O bueno Por lo menos la gran mayoría Hablo específicamente En mi caso Nunca tuve que hacer Un esfuerzo mayor A pedir O a Medio decir Que quería algo Para obtenerlo ¿No? Entonces como que De repente O que ya viví 18 años de mi vida Estirando la mano Para que las cosas Me llegaran Y ahora Quieres que ¿Cómo? O sea si me explico O sea claro que no estás tonto Claro que tienes manos Claro que tienes pies Y claro que piensas Para hacer las cosas ¿Para qué? Exactamente No como para qué Porque uno sabe Que tiene que hacer las cosas Pero es que Fuera de cura O sea No sabes hacer las cosas Porque nunca lo hiciste O sea el hecho de decirte Como mira Como en mi casa ¿No? Yo tengo una buena relación Con mi mamá Pero si de repente Es como Yo no soy tan bueno En las tareas del hogar ¿No? O sea ¿Tan bueno o eres flojo? No, no O sea las haces Y no te quedan bien O te da floja Las hago Y no sé hacerlo Y últimamente Lo he aprendido más Lavar Es lo que yo más hago En mi casa Lavar la ropa ¿No? Porque tengo que lavar mi ropa Y es como Una obligación Que yo tengo en mi casa Pero al principio Hasta lavar los trastes Pues si me explico Todo el sarro Y los trastes O sea no sabías hacer las cosas Te vas acostumando a hacerlo Pero nunca lo tuviste impuesto Entonces como que De repente Es como que A ver A ver O sea yo me dediqué Toda mi niñez A jugar videojuegos Me dediqué a salir A jugar con mis amigos Y ahora me estás diciendo Que tengo que Hacerme cargo De limpiar mi cuarto Y lavar mi ropa Y todo esto Y tener el mandado Y cocinar Y luego Deja tú Después de cocinar Limpiar el cochinero ¿Verdad? Ay no No porque yo todavía Puedo limpiar Digo puedo cocinar Pero limpiar el cochinero Es que es exacto No yo creo que Yo creo que si es parte de esto Pero si Si hay que educar a los niños Y como Como desde siempre Pues no Hacer un poquito más independientes Porque Si les das todo Y luego a la hora A la hora quieres Ahí que te resuelva la vida La siguiente que dice Que dice Por favor continúen Haciendo esa costumbre De mandarnos un texto Para preguntarnos Si queremos que nos guarden la cena O sea Que después del antro Cuando llegas a la casa Ya sabes que puedes encontrar algo ahí En vez de irte a comer unos tacos malos O que te cuestan ya Porque por supuesto Te gastaste todo en la pera Y entonces Ya no tienes dinero para los tacos Y entonces cuando llegas a casa Está chido encontrar ahí Como tu platito de la cena Si no Que rico No pero no es mi caso ¿Verdad? Pero si Con lo que sea Ahí te agarras un sandwichito O algo así Pero Ya no se usa ahí Eso de la cena en familia Ya no existe Oye no Ya no existe Sabes Cuando yo vivía en casa De mis papás Le mando un fuerte beso a mi papá Cuando yo vivía en casa De mis papás Y que salía Entonces ya sabes Que siempre tienes que cenar algo Para que no te dé la cruda Al día siguiente Entonces yo llegaba Y comía cereal Entonces al día siguiente Si el cereal estaba afuera Mi papá decía Ah creo que salió en la cama Te delatabas tú sola Me delataba yo sola Y depende cuánto cereal Que haya en el plato Ya no Ándale A ver cuánta leche se tomó ¿Nunca te pasó eso? No Nunca ¿Nunca te has querido Estando ebrio Comer cereal Alguien que sería No latinas A que entre en el plato? No Que no nos comparen Cris Ay es que eso Si está de pereza Que es que Fulanito Ya se casó Es que Fulanito Ya sabes Que Fulanito Ya está estudiando La maestría Consiguió un trabajo Buenísimo Oye te voy a platicar Una anécdota real ¿No? Que pasó hace poquito Esto de comparar ¿No? Precisamente Estábamos teniendo Una discusión No una discusión Un tema un poquito más Se la voy a contar A mi hermano Mi mamá y yo En donde estaban Analizando ellos Con lupa Mi caso ¿No? Sin que yo se los pidiera Ellos estaban analizando Con lupa Lujo, detalle Mi vida Mi situación económica Mi situación sentimental Todo al respecto O sea te hicieron Una intervención ahí Sin reserva querida ¿No? Pero entonces Llegaron a tocar un punto En el que realmente Mira yo soy de mecha corta ¿Para qué te digo? Que no sé si Llegaron a tocar un punto Y nos dijeron Es que Te vemos que Que estás estancado Que estás estancado En tu vida Y no estás haciendo O sea para qué estudiaste Y yo Ahí sí me prendí Yo dije a ver Estancado ¿Por qué? O sea si tú me estás diciendo Y me estás este Tratando de dar Entender Que me ves estancado Porque no tengo A lo mejor un flujo económico Como debería de ser Consistente O no tengo una familia No tengo hijos No sé Esas situaciones Si tú me estás haciendo por eso No tengo la hipoteca Está súper mal Le dije Yo no me siento estancado Le dije Yo creo que yo estoy haciendo Lo que me gusta hacer en la vida Que es crear contenido Hacer videos en YouTube Y expresar mis ideas A través de esa plataforma Y quieras o no A lo largo de dos años y medio Ha crecido Y yo me siento realizado En esa parte Si me explico Por lo menos en lo profesional En lo sentimental Y lo demás Pues hay mal que bien También Yo realmente no me siento estancado Si no tengo dinero Si no me pagan Trabajo por amor Hasta ahorita todavía Pero yo no me siento estancado Entonces ¿Por qué me tienes que comparar Con Tojando el punto No este El cuatro Con mi primo Con mi tío Con mi lo que quieras Cada quien vive su vida De alguna manera Cada quien Lleva sus metas De una forma distinta Y cada quien tiene sus tiempos Porque a lo mejor Si tu primo Ya tiene una maestría En Harvard Pues sus posibilidades Fueron diferentes ¿No? O sus capacidades O lo que sea O sus ideales O sus ideales A lo mejor los tuyos Ni siquiera están No existe Ni pinta Pues si explico Si no Y es consistente Porque entonces como Ay mira Ey ya tiene novio Ya le dio el anillo Ya se va a casar No Ya se embarazó Y la comparación No termina O sea Y no termina Porque Súper desagradable Cuando eres con alguien De tu propia familia Pero que tal cuando eres Con otros amigos O sea Siempre encuentran A los hijos De los amigos Siempre hay alguien Con quien te están comparando ¿No? Y lo peor es que seguramente Los papás del otro También te están comparando Contigo ¿No? Es horrible Se pasa Y fíjate que Este Ay es cierto Esto de la adolescencia Extendida ¿No? Sabes que antes La adolescencia Se decía que duraba Hasta los 19 años ¿No? Por eso eran Teenagers Pero ahora Este Se habla de la Adultecencia ¿No? O sea que es Básicamente el momento En el que usted está Señor Cris En el 26 Claro que sí Exacto En sus 20 Y como adolescentes Pero no te preocupes Que también estamos Los 30 Tingeros Sí Los Team changers Sí de verdad O sea Esos que ya estamos En los 30 ¿No? Este Recién entrados Por supuesto Y nos seguimos Confiriendo Como Este Como adolescentes ¿No? Sí Claro Y fíjate que Justo lo decías tú Ahorita A veces Asumen que Somos tontos Que somos inútiles Pero Mira Justo esto decía Lo que estabas tú diciendo Cris Este Sí sabemos Cómo funciona la lavadora Pero bueno Este Pues no estamos Acostumbrados A utilizarla ¿No? Claro Fíjate que ¿Qué pasa Con esto Que todavía Se siguen preocupando Exageradamente Por ti ¿Dónde estás? Uy la sobreprotección ¿A qué hora llegas? Trae dinero Tomaste Llevas las llaves De la casa ¿Con quién te vas? ¿A dónde vas? ¿A qué hora regresas? Mándame un mensaje Dime que estás bien Mándame tu ubicación ¿Ya sabes? Sí No Bueno no a tal grado Pero sí creo que es un punto Pues supongo que hay personas Que sí les toca Es el de la ubicación Y las fotos ¿No? Pero sí creo que es como Un tema hasta un cierto punto Uno sabe Uno sabe Cuando ya se está pasando De lanza Uno sabe Cuando ya hasta aquí Dio la milpa Y cuando ya tienes que Como que frenarte poquito Y bueno Hacerte responsable De también la responsabilidad Valga la redundancia Que tienes en tu casa ¿No? Pero también es un tema De sobreprotección Muy cañona Y de inseguridad Y de codependencia Del papá Hacia los hijos Que yo no entendí Y hasta egoísta A veces se me hace ¿No? Así como Oye Sabes que Mis papás siempre Han sido la idea Tú no duermes Fuera de esta casa O sea Ese es Uy O sea Es donde Si les quiero dar Ahí mero ¿Sabes? Yo no llegar a dormir A la casa Es como su talón De quiles Yo digo Bueno ¿Por qué no? O sea ¿Por qué me tienes Que limitar de eso? ¿No? Yo jamás En mi niñez Fui a una pijamada A acampar Jamás Jamás Porque era como Un tema muy muy sensible Para mis papás ¿No? Pero bueno Regresando al punto Este de la De la sobrepretección Pero ahorita tú dices esto De tú no duermes Fuera de casa Pero ahí te va la peor Es que no me puedo dormir Hasta que estás aquí No Ya sabes Y entonces es así como De neta O sea Yo tengo que llegar a mi casa Porque sé que si no Mi mamá está en el sillón Y son la una Una y media de la mañana Dos Tres Ya sabes Y se despiertan Así como Es que no he podido dormir Y mañana tengo que ir a trabajar Y tú no has llegado Si no Me ha tocado ¿No? De que domingo a media tarde Mi mamá acostada Y yo ¿Por qué traes? ¿Por qué te acostaste? Pues no he dormido nada Ando bien desvelada Y mamá Pero si el que salí Fui yo Pues exactamente Yo no puedo dormir Por estar esperando No Y luego Espérate Lo peor es de que No puede dormir Y la mamá ya llegué Ok ¿Sabes? O sea Vigué con la baba Así colgando O sea Oigan Oigan Yo sé que hay mamás aquí Por favor Por favor Por favor Mándenos un whatsapp Y díganos ¿Por qué de verdad? ¿Es cierto? O sea Yo nada más he sido hija Hasta ahorita Y yo no consigo Que no se puedan dormir Si uno está de pari Pasándosela bien Yo tampoco Explíquenme Ustedes que son Este Mira Mando un mensaje a mi mamá Y me dice Se nota tu experiencia Te mando un beso Mami Pero a ver Explíquenme ¿Qué es esa ¿Qué es esa onda De que no se pueden dormir Si uno no está ahí? ¿No? No O sea Me hace que es puro Chantaje Como diría Maluma y Shakira ¿Tú crees? Sí Está muy feo De ese punto Pero fíjate que también En consulta He escuchado Como las esposas Y bueno Ahí lo creo Todavía como por esta Situación de territorio ¿No? Pero Ay es que a veces Si No hombre Y esta de No comiste ¿No? Tienes que comer Así Ah Si el suéter A huevo Que está haciendo un chingo De calor ¿No? Porque luego te enfermas Ay no Que cosas Regresamos después De esta breve pausa Ya volvemos Escríbeme porfis Dime por qué Es que no te puedes dormir Si tu hijo no ha llegado a casa Chau Luego Chicos Seguimos aquí En el programa ¿No ha escrito nadie por acá? ¿De la gente de acá? No A ver El Whatsapp Es 6 Deja ponerlo Si quieren escribir Mandar un comentario Whatsapp Aquí directamente El programa 664 123 1 2 3 69 69 Chicos Para poderlo leer Más fácil Ay para poderlo leer Más fácil Porque aquí la verdad Es que Ay perdón Volteé la cámara Ir al menso Parezco mi mamá Usando el teléfono Aquí Este Ahí puse ya el pin Del teléfono Es un Whatsapp Donde pueden mandar Sus preguntas O comentar Respecto de lo que estamos Platicando aquí en vivo Con Roberta Para poderlo leer Más fácil Por Whatsapp Chicos Por Whatsapp 664 123 69 69 Ahí estamos leyendo Todos los comentarios Saluditos al momento Así es que ya saben Que show Saludos Talía ¿Cómo estás? Saludos 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 para Yo Ana Mal ¿Cómo estás? Muchas gracias Por sus corazoncitos En Periscope Acá estamos Estamos Es que estamos aquí En transmisión simultánea Triple 4 Aquí estamos en Facebook Live Aquí estamos en Periscope Y aquí estamos en el Whatsapp ¿No? Sí Y aparte en radio Entonces estamos aquí Este Por todos Oye Oye No nos dicen Tontos Si somos bien inteligentes Nosotros Si que somos bien multitaskers ¿No? ¿Ves? No Pero no No saben mandar Ni un correo Saludos De la llamada Joana Saludos Saludos Ya casi vamos a entrar al aire otra vez Todas las dudas Comentarios Y demás Aquí al 664 123 6969 Por Whatsapp Estamos al pendiente Que no encontraran tu video Pero que estás en Instagram ¿No? Instagram Instagram ¿Y qué? CHR CHR I S G M Y N Hola Chris Soy Carla Y bueno Les tengo una pregunta ¿Cuál es la mayor travesura que han hecho? ¿Aclarando en qué? ¿En qué sentido? Mi mamá está oyendo En casa En casa Oye Si sería interesante preguntar eso ¿No? Sí Vamos a preguntar Ahorita respondemos al aire Carlita Y ya estamos acá Recuerda Estamos en Periscope En Facebook Y en Instagram De Chris Síguelo En sus redes sociales En Instagram Lo puedes encontrar Como CHR A ver ¿Cómo lo dicen? C-H-R-I-S Como Chris Pero con H Después de la C G de gato Y luego Min Y ya Así me encuentran en Instagram Oye Nos están mandando una pregunta Te mandan a preguntar Lo siguiente Hola Saludos Chris Soy Carla Y bueno Les tengo una pregunta ¿Cuál es la mayor travesura que han hecho? Te quiero besos Me refiero de pequeños Pues primeramente un saludo para Carlita Que nos está sintonizando Ya se animó a mandarnos un Whatsapp Pues travesuras Yo creo que estaría interesante Responderlo bajo el tema Que estamos tratando ahorita ¿No? Como en casa Que mientras no hemos dejado el nido ¿Qué es lo peor que hemos hecho? ¿Qué es lo peor que hemos hecho? Híjole Pues yo creo que sí De repente De como que meter a alguien a escondidas ¿No? Sí Lo más prohibido por la ley ¿Pero la escondida? ¿Cómo? Pues sí No tiene que ser escondidas Sí Pues escondidas Y no como Sí, no Por completo Por completo Yo creo que esa sería la mayor travesura Específicamente hablando del tema Que estamos abordando ahorita ¿No? Que son como Sigue mis reglas Y pues ya la rompí La regla ¿No? Esa sería como Sí, porque también eso incluye decir Que estabas en la escuela Y realmente no estabas en la escuela Estabas en la casa Exacto ¿No? Sí Totalmente de acuerdo Fíjate que Este ¿Qué decir cuando Ellos quieren entrar en la cama? Digo En tu cuarto Que si tu cama está desordenada Que si todo esto ¿No? Es como Si nosotros ¿No? Tenemos nuestro espacio Y a veces es Buscar que ese también sea similar al de ellos Vamos a recibir una llamada Cris Recuerda que el teléfono es el 682-3450-619-6882000 Muy buenas tardes ¿Quién nos habla? Buenas tardes ¿Qué me está bien? Eh, sí Tienen Risa y risa, eh Están sintiendo la pura verdad Yo me Yo me He tenido en mi casa A los 57 años Y eso porque mi mamá me corrió ¿Sabes qué? Le doy gracias a Dios Haberme salido Estoy tan feliz Con mi libertad Ajá ¿Cuántos años tienes ahorita? No, te digo te asustas Te digo te asustas Pero bueno, o sea Si fue una Tengo 65 años Y también sufriste lo mismo cuando estabas en casa Cuando estabas en casa Oye, ¿y tienes hijos? Que tienes que lavarlas Antes de irte con tus amigos Ay, cierto Que Que Esa amiga no me gusta Porque mira El aspecto que tiene Sí, cierto O no Esa persona no te conviene Y si te miras a sufrir Con alguna persona Ay, la mamá Que es castigada Tienes que sentir Que fue la casa Y si quieres hacer esto Tienes que lavar aquí Tienes que hacer No, no, no Es horrible Es Es cierto Es cierto Ahora estoy feliz Pero si te quita yo Parante Y viví mi vida Feliz Oye, ¿y tienes hijos? No, no tengo hijos Tengo un primer Pero Tengo 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 Ah, pues Muchísimas gracias Por Por Compartirnos Tanto Tanto Esa experiencia Como El que tú También Lo viviste Y que bueno Entonces pareciera Que esto no es algo Nada más Generacional En este momento Yo pensé que lo más Seguimos en la misma Sintonía No te preocupes Cuídate mucho Muchas gracias Muchas gracias Oye, pues sí Parece que el modelo De mamá No se actualizó De repente Yo sé Que no hay manual Para ser madre Y ser padre Pero oye Pues por dónde Agarran las clases Que de todas maneras Hacen lo mismo Pues yo no sé Es que es Es tan cortadas Con la misma tijera Como tú dices Y como que el hardware De la mamá El software Fue una única versión Y no existieron Nuevos Ya ves que ahorita La verdad ya va Como la versión 10 No se actualizó El 0.00 O sea, no Seguimos con las mismas Problemáticas De toda la vida Vamos a recibir Otra llamada 682-3450 619-688-2000 Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Quién nos habla? Raimundo Raimundo, sí ¿Qué nos quieres compartir Raimundo? ¿Tienes hijos? Dime Sí Hija Ay, qué malo ¿Qué pasó? Mi hija La menor Tiene 26 años Ha sido con nosotros Está graduada De estar Este Puede seguir trabajando En su profesión Y luego le sigue Otra La mayorcita que ella Tiene 28 años Y también vive con nosotros Este En alguna ocasión Te platiqué Tuvimos la suerte De que Se fueron de Intercambio A Colombia Este Pues salía casi totalmente Ajá Y la mayor Pues Ya tiene su novio Sale con él Ha salido Por semanas Enteras O sea De que se va de vacaciones Y pues Sí O sea Quería comprar El espacio No tiene efecto O sea Oye No No Duermen en camas Separadas Pero Pero Sin embargo De hecho Yo Les he preguntado En alguna ocasión Oye ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo Van a estar aquí Con nosotros? De que No No Pero Es que El mismo Pasa Ustedes Se la pasan Paseándote Y Pues Deben De ir Tratando En su Futuro Encontrar Su casa Como independientes porque no les veo que eso de ganas de que atrase ya en caso su futuro, ¿no? Pero me me pone de un a volar un campo de trigo o algo de que ya es tipo de tiempo que se va a a volar pero pues así está la situación, así son estos muchachos de ahora Oye, pero tú también le dices todo lo que hemos estado diciendo ahorita en el programa de mientras estés en mi casa van a hacer mis reglas y todo Sí, no, no, de hecho o sea hay tiempo para todo lo que uno no les enseñó de chicos ya de gran estancia lo diciendo hasta resulta burles, ¿no? Oye, una última pregunta, Raúl ¿Tú o tu esposa los esperan hasta que lleguen para poderse dormir? No No, no, ninguno de los dos De hecho en ocasiones se me olvida y le pongo el pasador por Pero no es tomada intención, ¿eh? Sino simplemente ya la la costumbre la costumbre de cerrar todo bien este y se me olvida que alguna de las dos fuera y pues ya después algunos se tienen que parar a quitar el el pasador Muchas gracias Raimundo por habernos platicado hoy Gracias Oye, Cris ¿Tú qué prefieres? ¿Que te esperen dormida? ¿Que te esperen sin dormir? ¿Entre comillas? ¿O que le pongan el pasador? No, pues que me esperen sin dormir Sí, eso estuvo muy gacho Tiene que dormir uno y hecho bolita en la camioneta o se tiene que regresar a la fiesta en el peor de los casos Sí, no Pero este o a dormir con alguien más Exacto Para que le dé a uno refugio No, pero sí está gacho que ya estuvo y ni siquiera se acuerdan No, pero es que luego ya le imponen como regla también y a mí ya me tocó esa regla de ¿Cuál? A las once de la noche la puerta se cierra estés o no estés Y yo dije ¡Ajá! Claro que no Por supuesto que no Y un día se me ocurrió llegar once a diez y la puerta había encerrada ¡Ay, no! Y yo, chin Pues ni modo Pero eso pues ni me pesa ¿Sabes cómo? Sí, ¿y dónde dormiste? Es como pues me puso a la casa de cualquier amigo ¿No? O sea, ¿qué onda? Me cerró la puerta saquen las cheves y prendan el Nintendo que ahí voy ¿Sabes cómo? Prendan el Nintendo Sí, no Está muy intenso eso Nos dice Nadia Hola Roberta ¿Sabes? Yo ya no vivo con mis papás pero cuando salgo me llaman para ver si ya estoy en casa como si viviera con ellos ¡Ah, claro! ¿A poco sí? Sí, 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 sí Vas a salir Me avisas cuando llegues ¿No? Oye, eso ya está muy intenso Pues, pues es su forma son formas Oye, nos escriben Hola, buenos días yo estoy viendo la transmisión en vivo pues creo que es algo natural en ellos espérate es como su instinto de sobreprotección nunca me ha pasado a mí No, yo creo que sí es una parte de instinto pero otra parte también como de mucha inseguridad y eso pero sabemos que sí hay inseguridad afuera pero yo creo que más que preocuparse cuando tenemos 30 eso es la consecuencia de lo que ya hemos aprendido si nosotros ya tenemos un esquema de valores y ya nos dieron las herramientas ¿no? si ya fuimos creciendo juntos pues lo más seguro es que no vayamos a incurrir en años en hacer cosas que nos puedan llegar a afectar ¿no? Claro y creo que aunque nos queda menos de un minuto también decir que sí efectivamente la otra parte es también decirles que algún día nos vamos a ir ¿ya al final de la situación o qué? Sí, porque o sea es tanta la pelea y todo pero de todas maneras como que ellos quieren que estemos ahí y aunque tienen en la mente que algún día te vas a enamorar y te vas a casar y te vas a ir pero la realidad es que tampoco se preparan para ese momento ¿no? y entre más nos tardamos nosotros menos vamos dando la oportunidad a que ellos también se vayan desahijando así como nosotros nos tenemos que destetar pues ellos también tendrán que irse desahijando ¿no? Así es y bueno finalmente sí este pues la verdad es que el otro día decía alguien que la función de los padres era asegurarse que nosotros no nos matáramos ¿no? y la verdad es que gracias porque sí nos dan muchísimas cosas y ahora es que también habría que ver Cris ¿no? que a fin de cuentas pues oye es que sí también nos están dando un chorro o sea ya sí claro o sea habría sido bien sencillo aventarnos a la calle a los 18 ¿no? no y luego no te tocó a ti este quererte irte de tu casa con tres calcetines y dos calzones y quererte ir sí claro nada más es reír neti porque sabes que no la vas a armar pues en la calle entonces pues ya haces su chamba de prepararte ¿no? y enseñarte que pues las cosas no están fáciles ¿no? entonces sí tienes que como que adaptarte y yo creo que también de adaptarse porque tampoco es lo que a ellos les tocó o no a ellos les tocó otra vida les tocó salirse antes les tocó pero ahí están tratando de hacerle y nos siguen dando cuando realmente nos lo hacen por consentirnos ¿no? entonces bueno también finalmente muchas muchas gracias a mi mamí a mi papiringo a tus papás y a todos los papases y las mamases del mundo así es muchas gracias Cris muy divertido tenerte aquí en el programa platícanos dónde te siguen y cuando nos volvemos a ver muchísimas gracias por la invitación Roberta el gusto siempre es mío de estar acá contigo en redes sociales me encuentran como Chris Mint C-H-R-I-S Chris con H Mint como mente en inglés así en todos los medios pues de redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y todos los demás y pues nos volvemos a ver cuando tú me invites aquí estoy de regreso pues aquí vamos a volver a tener a Chris porque definitivamente que sí es muy muy divertido platicar con él y yo los invito porque hacen videos de paradigas que bueno te súper encantarán empiezas a ver uno y sigues con el otro con el otro con el otro entonces busca también en el canal de YouTube muchas gracias por estar con nosotros por acompañarnos gracias a Walter en cabina Ariel en el consultorio por cierto este síganos escribiendo para qué tema quieren para el taller y hasta mañana hasta mañana hasta mañana chicos hemos terminado la transmisión muchísimas veces por sintonizar toda la transmisión al pendiente y discúlpenme